Sí, trabajo aquí, sí. ¿Qué pasó? Bueno, lo único que escuchamos es una explosión, subimos a ver y vimos un hombre caído que era el hijo del dueño. Nadie sabe cómo cayó, lo único que sabemos es que tiene las piernas quebradas, se le ven los huesos, todo, pero ¿de qué piso se cayó? No, nadie sabe. ¿Y cómo la forma se cayó? Porque está todo cerrado, tiene toda ventana, todo ya. ¿Cómo se cayó? ¿Escuchamos un golpe? ¿Qué pasó? Escuchamos la explosión del golpe, el ruido, digamos. Pero pensando que era alguno de los pintores, fuimos a ver y no, era el dueño del hijo. ¿Qué vio? Bueno, te digo, está quebrado, la cara no se le ve porque tenía tapado de sangre y más que él se tapaba con la mano la cara, lo único que vimos fue la pierna, que tiene todo quebrado, hasta los huesos se le ven. ¿Estaba con signos vitales cuando usted lo vio? Sí, se hacía como, temblaba, digamos. Y ahora, ellos harán más de media hora ya que pasó. ¿Tenía las condiciones óptimas de seguridad, algo? Lo que pasa es que él no trabaja acá. Él no es un empleado, él es el hijo, el dueño. Viene, trae material, sube, recorre los pisos, pero él no es que labura él. ¿Nunca se pensó que iba a pasar esto? Nunca, no. La verdad que menos que nos imaginábamos que era él. Por ahí esperábamos un accidente que puede pasarle a un pintor o a un albañil que está laburando en una silleta afuera, pero menos a él, que no trabaja. ¿Las heridas eran graves? Sí, muy graves. Y aparte, ¿cómo se cayó? Si está en toda la ventana, todo eso, ¿cómo se cae? No hay una explicación para decir que, bueno, se cayó porque no tenía un protector, una baranda, algo. Ahí sí, pero no. Estaban todos los protectores. Ya todas las ventanas cerradas, ya con vidrio, todo. ¿Cómo se vino? Nadie sabe. ¿Pudo haber sido intencional? Yo no puedo asegurar eso, ni tampoco puedo decir porque no lo vi. Yo lo único que lo vi es que estaba ahí abajo. ¿De qué piso se cayó? Sí, eso que no sabemos, pero tiene que ser un piso más o menos mínimo, siete, ocho pisos más para arriba. O sea, vivíamos el piso nueve más o menos. De ahí calcularía. Estaba en el cuarto, no sabemos bien cómo fue el hecho, así que no sabemos bien cómo fue. ¿Qué escucharon? No, sentimos un fuerte golpe y bajamos al tercero B y estaba el muchacho ahí caído. ¿De quién se trata? De Juan Cruz, el hijo del dueño, no puedo hablar en este momento. ¿Cómo estaba él? No, estaba bien, no sé. Subió para arriba, pero no se sabe bien cómo fue. ¿Y ahora qué lesiones presentaba? ¿Qué pudieron observar? Tenía que hablarle a pie derecha y bueno, síntomas fuertes. Estaba medio mal. ¿Jugaba algo? ¿Estaba consciente? No, no, conmigo no habló en ningún momento, pero no habló con otro muchacho, pero no sé qué habrán dicho. ¿Él es un obrero de la construcción o por ser hijo del dueño tenía algún cargo jerárquico? No, 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 hijo del dueño, pero venía a ver nada más acá, pero no sé qué pasó. ¿Estaba supervisando la obra? Sí, sí, sí.